invitado a esta hora, en línea está Camilo Montoya y Sasa, concejal por el Partido Liberal, concejal de la ciudad de Pereira, lo tenemos en línea. Camilo, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, un saludo muy especial para ustedes y para todos los en él. Bueno, le voy a pedir el favor que se arrime bien a ese móvil, para que tengamos bien claro el sonido también en esta mañana, con esta importante entrevista, no nos sale por altavoz, sino directamente al móvil también. Doctor Germán Aguirre Muñoz. Con los muy buenos días para el concejal liberal Camilo Montoya y Sasa. Concejal, le quería preguntar inicialmente, ¿cuántos son el grupo de jóvenes que hay en el Consejo de Pereira? Es decir, concejales menores de 30 años. Un saludo muy especial para usted y para todos los en él. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el grupo de jóvenes, la verdad, el Consejo Municipal tuvo una renovación muy grande. Son varios jóvenes y ahí en el momento, en la corporación, podemos hablar de... Son varios. Está Esteban Gañán, con 22 años del Partido Verde, Steven Cárdenas, Joan Manuel Ríos, está Daniel Zuluaga, del Partido Liberal, Anderson Gutiérrez, Camilo Montoya aquí en Besabla, y ya sigue Pablo Giordanelli y Michael López Díaz. La verdad, en este periodo hubo una renovación de 13 concejales nuevos, 13 concejales nuevos. Entonces, siempre hubo una renovación importante. Esta pregunta se la formulo concejal porque en este momento los jóvenes en Colombia vienen reclamando participación política, vienen reclamando participación en los escenarios públicos, en las corporaciones, tanto en el Consejo como en las asambleas, en la Cámara, en el Senado. Cursa un proyecto en el Congreso de la República, ese proyecto lo presentó el Partido de la U, lo está liderando la representante a la Cámara por el Departamento del Valle del Cauca, Norma Hurtado Sánchez. Está en discusión ese proyecto que le permita a los jóvenes llegar, no a los 25, sino a los 18, a la Cámara de Representantes, no a los 30, al Senado de la República, sino a los 18 años, a esa corporación, al Senado de la República. ¿A usted qué opinión le merece, por ejemplo, esa iniciativa? Bueno, en el Consejo, por ejemplo, el requisito para ser concejal es ser mayor de edad, tener células de ciudadanía, y podemos ver que hay varios jóvenes, por ejemplo, el que mencionaba ahorita, el concejal del Partido Verde, tiene 22, 23 años. Para, es muy importante la participación de los jóvenes en la política, ahorita estamos viendo que hay unas inconformidades, y es bueno que los jóvenes participen, como las mujeres, que todo el que quiera hacer política pueda hacerla, y que podamos cambiar muchas cosas, muchas inconformidades, y cambiar muchos, muchos raderos y muchas problemáticas en las que estamos pasando hoy en el país. Sí, es muy importante, es muy importante las ideas nuevas, pero también es muy importante que tengamos esa formación para llegar a las corporaciones y acceder a nuestra función de forma correcta, que gane la ciudadanía y que gane el país. Pero esta renovación, estas renovaciones de las corporaciones son supremamente importantes. Lo hemos querido contactar, concejal Camilo Montoya, porque, digamos, usted está liderando la institucionalización de los mercados campesinos. Acá, pues, hemos hablado con la Secretaria de Desarrollo Rural, y nos ha hablado de los alcances, de los beneficios que está trayendo a esto, a los campesinos, donde se elimina prácticamente la intermediación, se les compra los productos y los productos llegan al consumidor en los barrios, en las comunas, en los mismos corregimientos. Porque si algún problema tiene Colombia, es que hoy es más lo que estamos exportando de lo que producimos que lo que estamos consumiendo internamente. Eso a qué ha llevado el país, a que realmente importemos muchos alimentos. Acá, en Pereira, con este propósito de los mercados campesinos, se busca es que los campesinos no los exploten, porque los intermediarios van y les compran muy, muy barato sus productos, no les da casi rentabilidad, no les da utilidad, pero el intermediario es el que se termina quedando con la plata y el que se jode es el campesino. Este sistema de mercados campesinos está dando muy buen resultado y usted ha querido que esto no solamente sea un programa, sino que sea algo institucional, algo que llegó para quedarse. ¿Estoy en lo cierto? Sí, Germán, la verdad es que esos mercados campesinos es un programa supremamente importante que implantó la administración municipal. El año pasado, en el 2020, cuando el peso fue muy exitoso, se comercializaron 30 toneladas de comida. Este año, el 2021, por la pandemia, se ha utilizado como herramienta importante de reactivación, se han beneficiado más de 400 productores, se han hecho más de 25 mercados campesinos en las diferentes comunas y corregimientos de nuestra ciudad y por eso como equipo de trabajo decidimos institucionalizar estos mercados campesinos como estrategia de seguridad alimentaria y soberanía alimentaria para fortalecer económicamente a nuestros campesinos y productores locales. Eso sí, que quede claro que es para los pequeños y los medianos microempresarios, como usted lo decía ahora, pero algo muy importante, el requisito para acceder a esto es que sean productos, lo que se ha contemplado en el acuerdo que hicimos con el equipo de trabajo, es que sea para productos elaborados y cultivados en nuestra región y para productores peregrinos, porque en esta época tan compleja necesitamos ayudar y fortalecer nuestros pequeños y medianos microempresarios y campesinos. Hablamos de mercados campesinos y históricamente se han conocido como mercados, pero tengo entendido, la Secretaría de Desarrollo Rural le ha dado otro nombre, como la feria de qué es? La Mercatón Campesina. La Mercatón Campesina. Sí, señor, la Secretaría de Desarrollo Rural lo ha denominado Mercatón Campesina, nosotros en el proyecto de acuerdo le dejamos el nombre, pero también abrimos un poco el contexto para vender alimentos, artesanías, frutas, verduras y productos elaborados y cultivados en nuestra región. Estamos dialogando a esta hora con Camilo Montoya Isaza, concejal de la ciudad de Pereira, hablándonos precisamente de esta Mercatón Campesina. Camilo, ¿cómo ha recibido el campesinado precisamente este aporte por parte de la Alcaldía de Pereira con lo que han venido haciendo? Bueno, no, es una herramienta supremamente importante y en el proyecto de acuerdo algo importante que se me olvidaba decir era que nuestros campesinos y nuestros productores pueden usar los parques, las plazoletas, espacio público, de la administración municipal, centros vecinales, centros de emprendimiento como punto de encuentro para el intercambio de bienes y de servicios. Entonces, es una oportunidad muy buena para que los productores, los campesinos, los empresarios trabajen con cooperación, con asociatividad para vender sus productos a precios justos y productos de calidad. Y es una oportunidad muy buena porque los campesinos pueden vender sus productos a mejor precio y el consumidor final lo compra mucho más barato que donde lo compraba antes. Entonces, hay una relación directa entre consumidor y productor. Esto facilita el proceso y se reduce la intermediación. El mercado campesino, pues el proyecto Tenemos Conocimiento se realizará por lo menos una vez al mes. ¿Esto dentro del programa también de apoyar el cooperativismo, la economía solidaria, el emprendimiento? ¿Por qué una vez al mes y no semana de por medio, por ejemplo, concejal? Bueno, en el proyecto de acuerdo queda mínimo una vez al mes. Por ejemplo, la administración municipal este año empezó desde mayo, empezó desde mayo y ya se llevan 25 mercados. En el proyecto queda contemplado que es mínimo una vez al mes, el segundo domingo de cada mes y puede ser en las 19 comunas y en los 12 corregimientos. Es muy importante señalar y que sepan los oyentes que, por ejemplo, los concejales presentan proyectos de acuerdo que no afecten presupuesto. Entonces, es para el tema presupuestal. Pero hay que señalar que es muy importante la voluntad del señor alcalde. Nosotros regulamos este proyecto de acuerdo, pusimos unos mínimos, pero la administración municipal no se ha limitado en esos mínimos, sino que ha ido más allá. Y este año ha realizado 25 mercados campesinos, donde en cada uno de los mercados se ha beneficiado alrededor de 100, ha impactado 120 familias en cada uno de los mercados. Concejal. Y en total más de 60 toneladas de comida comercializada en lo que va a corrido este año y más de 4.600 compradores. Concejal, este proyecto, estos mercados campesinos que los lidera, los ejecuta la Secretaría de Desarrollo Rural con todo un equipo de funcionarios, tienen que gastar dinero porque van y le compran directamente al campesino y el municipio viene y le vende al consumidor finalmente. Esto tiene que tener unos costos para el gobierno de Pereira, para el gobierno de la ciudad. Estamos hablando que la inversión mensual, si se hiciera por lo menos uno o dos al mes, ¿cuánto podría ser ahí la inversión que el municipio está haciendo a los campesinos de Pereira? Bueno, en este momento funciona de la siguiente manera. La responsabilidad es de la Secretaría de Desarrollo Rural. Nosotros, como también incluimos microempresarios, pequeños productores y medianos, también incluimos el apoyo de la Secretaría de Competitividad en el acuerdo municipal. En este momento, como está la voluntad y ya viene funcionando, y es un programa que ya está funcionando y por eso decimos institucionalizarlo, pero en este momento está la voluntad del alcalde y de la Secretaría Rural y de los clientes suficientes, realizaron un convenio con el Comité de Cafeteros para el Centro de Acoco y para la operación y para la operación del programa. Pero nosotros, por lo que dije, del tema presupuestal en el proyecto de acuerdo, queda que el mismo la Secretaría de Desarrollo Rural y la Administración debe propiciar la logística necesaria para realizar estos mercados campesinos. Pero en este momento, ya la Secretaría de Desarrollo Rural, como viene manejando, tiene un convenio directamente con el Comité de Cafeteros para la operación de este convenio. Camilo, con el abrazo cordial, la idea es entonces, como viene haciendo la Administración Municipal, es no solamente de que los campesinos vayan a un lugar y expongan sus productos, sino que el municipio les compra el producido y se encarga de realizar esa feria. Bueno, la finalidad del proyecto de acuerdo es esto, generar las herramientas para destinar las plazas, los parques, las plazoletas, el espacio público, para que haya un punto de encuentro de bienes, un punto de encuentro de intercambio de bienes y de servicios, que los microempresarios puedan vender sus productos, que también podamos mostrar nuestro arraigo cafetero como estrategia del paisaje cultural cafetero. La Secretaría de Desarrollo Rural lo viene manejando bien y hace también encuentros culturales. Entonces, es una herramienta supremamente importante, pero para responderte puntualmente la pregunta, en el proyecto de acuerdo estamos apoyando esto, que vayan los campesinos y que vendan. En este momento, la estrategia, como funciona la estrategia de desarrollo rural, es organizar mediante el comité de cafeteros y les comprar los productos, como dijo ahorita el doctor Germán, y Secretaría de Desarrollo Rural. Acepta la logística, organiza, limpia, acopia y ellos mismos directamente venden. Pero en el proyecto de acuerdo está en alta la posibilidad para que sean los campesinos y los microempresarios los que directamente se asocien y armen sus propios mercados. Concejal, ya hemos hablado de este tema de los mercados campesinos. Finalmente, el proyecto, aparte de este que me parece importantísimo, qué bueno que ustedes como Consejo de Pereira, que el alcalde con la Secretaría de Desarrollo Rural le pongan los ojos a los campesinos, a los olvidados campesinos, aquellos que no tienen seguridad social, que no tienen prestaciones sociales, que no tienen una pensión, el campesino que tantas veces lo he dicho, que labra y esculca la tierra como el mejor de los arquitectos, que permite con su trabajo que nos alimentemos acá en las ciudades, pero un campesino que no requiere, o que requiere tanto, pero que no hay un verdadero apoyo. Y estos programas, pues a ellos los animan, porque esto genera mayores ingresos. Aparte de este buen proyecto, porque es un muy buen proyecto, ¿en qué otro proyecto está trabajando usted, concejal Camilo Montoya? Bueno, en este momento, para concluir este tema, muy importante, decimos como equipo de trabajo, trabajar para fortalecer económicamente a los campesinos, a los pequeños y medianos microempresarios y productores pereiranos, porque consideramos que necesitan esas herramientas para la reactivación económica. Ahorita han pasado momentos muy difíciles, y pensando en ellos fue que nos motivamos como equipo de trabajo para presentar este importante proyecto, y un dato muy importante para todos los oyentes, el 95% del territorio pereirano está en zona rural, por eso debemos hacer énfasis y seguiremos trabajando en el tema rural. Para responderte a la pregunta, estoy trabajando también en un proyecto de apicultura, un trabajo de también otro proyecto de disposición final de aceites vegetales, también supremamente importante otro proyecto. La verdad, tengo cuatro proyectos que vengo trabajando con el equipo, hay otro del plan Cosecha que lo presentaré en los próximos días, también pensando en el campo, porque es una herramienta supremamente importante de reactivación económica, y como lo dijiste ahora, es un sector que ha estado abandonado hace muchos años, y por eso este equipo de trabajo y este consejero liberal está trabajando arduamente para brindarles las garantías y que sientan la importancia que se merece este sector, tan importante para dinamizar la economía y para el desarrollo de nuestra ciudad y de nuestra región. Y hay otro muy importante que también estamos elaborando, que es un proyecto de acuerdo sobre salud mental para disminuir la exerción escolar y evitar el suicidio. También estamos trabajando arduamente porque la salud mental es supremamente importante. Bueno, para Camilo Montoya y Sasa, concejal por el Partido Liberal en la ciudad de Pereira, pues gracias por estar con nosotros a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Le deseamos un feliz día. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por permitirme socializar estos importantes proyectos. Esperamos que el de Mercatón Campesina sea aprobado por unanimidad del Consejo Municipal y seguir trabajando por, como decía Germán, por el campo, por los campesinos, por los microempresarios y por la ciudad. A esto fue que vinimos al Consejo Municipal a trabajar por el desarrollo de nuestra linda y amada ciudad.